Ya va, pero es que ya bajamos. Ya va, pero es así. Tómese aquí, tómese aquí. Comienzan los redoblantes. Ok. Comienzan los redoblantes. Ahora, terminan los redoblantes. Cuando comienzan los redoblantes salimos. Ya, lo que hacía. Dale, dale. Redoblantes. Oh, mi maestro. Oh, mi amigo. Oh, mi Robinson. Sin duda es usted el hombre más extraordinario del mundo. ¿Se acuerda usted cuando fuimos junto al monte sacro de Roma? A jurar sobre aquella tierra sánica la libertad de la patria. Sin duda usted no habrá olvidado ese día en tan eterna gloria para nosotros. Usted, maestro mío, cuando debe haberme concentrado de cerca y colocado en tan remota distancia. Con qué avidez habrá seguido usted mis pasos. Estos pasos dirigidos muy anticipadamente por usted mismo. Usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lograr ánimo, para lo bello. Yo seguí del sendero. Usted me señaló. No puede usted figurarse cuán hundamente se ha grabado en mi corazón la lección que usted me ha dado. Siempre. Presenta mis ojos intelectuales. La he seguido con guías infalibres. En fin, usted ha visto mi conducta, mis pensamientos escritos, mi alma pintada en el papel. Usted no habrá dejado de decirse. Todo esto es mío. Yo siempre esta planta. Yo la regué. Yo la enderecé. Ahora, robusta, fuerte y fructífera. De aquí, sus frutos, ellos son míos. Yo voy a saborearlo en el jardín. Yo soy fruto de su señalza, maestro. Hoy la América del Sur es libre de la tierra mía. Yo, Simón Bolívar, cuando tuve la oportunidad, escribí sobre Sucre, en general, quien fue uno de los grandiosos compartientes con que contó la independencia venezolana. Sucre fue un hombre armonioso, bondadoso, prudente. Con un valor sin límite, ágil, que lo hicieron destacarse en el campo de la batalla y la política. Después de mí, era que continuaría la lucha de independencia definitiva y la unión de los pueblos de la Gran Colombia. ¡Viva la patria! ¡Viva! Tom Bolívar y el gran Mariscal Sucre nos dio la libertad. ¡Viva el general Mariscal Sucre! ¡Viva! El general Sucre es el padre de Mayapucho. Es el redentor de los hijos del sol. Que hoy lleva más de 40 muertos de la mano de un imperio. ¡Tirano! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Perú libre! ¡Viva! ¡Viva el Mariscal Sucre! ¡Viva! El general Sucre fue el que rompió las cadenas del imperio de los Incas. La posteridad representa a Sucre con un pie en el Potosí, con un pie en el Pichincha, llevando en sus manos la cuna de Camán Capac, donde las batallas y las guerras del Perú rompe las cadenas con su espada. ¡Viva! ¡Viva Bolívar! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Sucre! ¡Viva! ¡Viva Sucre! ¡Viva Sucre! ¡Viva General Sucre! ¡Viva! ¡Viva el General Sucre! ¡Viva General Sucre y el Perú! ¡Viva! Gracias por ver el video.